¡Suscríbete al canal! 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 los cuartos también, mira, como el aguarde, el puerro que se le meten en los ojos, eso lo que pasa es que se ve como cansado de la vista, bueno, al menos a mi en lo personal es lo que me pasa, siento que me afecta pues, ahora si ya acabé, dale ya dejame comer, ah no, 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 sino que ya voy a parar, de pasarle la mesa, ya pasaste, vas a se agarrar le vamos a se agarrar un chorizo, chorizo? ¿quieres esto a que ahora llame de allá? el hambre de allá, me siento allá o me siento acá, tela, acá, aquí yo digo que con la pichipeche se quedó atorada voy a empezar con un taco de chorizo el leite pichipeche empuñado me brinco como que nomás yo voy a tomar sola dijo perla también pueden dejar donde pasan cosas que no es la mujer que puede cenar si yo hubiera bañado no hubiera llegado a la hora a la mesa ahora si le tenemos que nos haga harto ruido aquí hoy no ya no matan la bronca yo creo que no 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 se ve como mamán en el disco como en el disco más de mamá pero se parece pero yo lo veo y y porque así se parece un poquito un poquito cristal a ti que está y 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 a todos que van a comentar en este video y también a mi amiga Valeria y a y a Eli y a tío Marcos y a Angélica y a todos que van a ver este video y y ya que estamos terminando pues ahí vamos a hacer el video y vamos a dejar el video por aquí porque ya lo tengo muy largo y no queremos pues que se vayan a hostillar pero por lo regular cuando uno anda trabajando y sale lo que uno quiere es bañarse, descansar un poco después de comer ya de ahí ya te pones a recoger tus cosas y yo creo que o hay algunos que también se pueden a recoger sus cosas pero también yo pienso que si vienes y no te bañas no puedes ver nada en la caja ¿no? no ¿por qué? porque traes polvo, traes químicos, traes... viene sucio apenas agarra un poquito de algo y todo y estoy llenando de polvo ¿qué? no puedes, no se puede hacer nada entonces le mandamos un saludo a todos buenos o malos comentarios un saludo a toda la familia un saludo un saludo a nuestra amiga Donel Barrera a su esposa Josefina un saludo muchas gracias también a nuestra amiga Florina Rangel y a su esposo Don Félix un saludo al amigo Alex Cortés su papá Don Félix también y a su mamá a su hermano y bueno son bastantes personas las que tenemos por ahí saludos a Don Shory a Doña Esperanza y a Carmelo un carnal saludo de acá desde Washington a toda la gente que nos mira a toda la gente que nos apoya a toda la gente que nos comenta que yo les siga bendiciendo la verdad me siento muy contento porque tengo suscriptores tengo seguidores de diferentes lugares de diferentes estados de diferentes países saludos a todos los clientes de Ecuador, de Honduras de Nicaragua, Argentina Perú, Chile un saludo para todos los paisanos que nos ponen por ahí en otros estados y que nos han comentado como estamos cosechando las manzanas como les comentamos siempre nosotros ahorita estamos en la variedad Golden ya brincamos a la Golden de ahí vamos a estar brincando a la mejor a la verde o a la roja porque todavía nos falta y otras variedades que vienen en camino así es que si nos siguen por medio de los videos ahí les van a estar apareciendo los videos de las manzanas de los trabajos que estamos realizando continuamente les vamos a decir como cuánto como cuánto cobran cuánto pagan como cuántos venez hace uno como a qué horas entramos a qué hora salemos y cuánto tiempo te haces por hora así es que le mandamos a todos y para que se mantengan informados para que todas las personas que piensan venir que están viniendo tengan una idea cómo se hace el trabajo cuánto se gana por semana cuánto se gana por día cuánto se gana por mes hay mucha información que a ustedes les puede ser útil mi gente así es que dejen su comentario dejen su like y depende lo que ustedes lo que ustedes opinen lo que ustedes quieran saber y yo se los voy a estar contestando ¿por qué? porque para eso es para contestarle a nuestra gente a toda nuestra gente que está aquí en Estados Unidos me ha dicho que quiere venir a trabajar no se ocupa tener experiencia solamente se ocupa tener ganas de trabajar la experiencia poco a poco la va agarrando uno y poco a poco uno va a ir aumentando la velocidad va a ir aumentando las cajas que vayan dando al principio puede ser de unas tres, cuatro ya después puede subir a seis, siete todo dependiendo de la variedad de manzana así también puede ser eh lo rápido que pueda ayudarlas porque también la pera la pera y la manzana hay diferencia entre piscas entonces cualquier información que ustedes quieran saber dejen su comentario nosotros la vamos a ver aproximadamente son de tres meses de piscas de manzana hay mucha información que les puede ser útil así es que yo de mi parte me voy a despedir que estén bien ya hasta paré de comer porque me dicen que no coma con la boca llena o como se dice que no hable con la boca llena y hasta le paré que no coma con la boca llena así es que ahí le mandamos un saludo a toda nuestra gente que ya nos conoce que Dios nos lo bendiga y a los que no nos conocen de igual manera y un fuerte saludo y un fuerte abrazo de voz para todos no importa a donde estés con quien estés y quien seas y a todas las personas que están enfermitos que Dios me los bendiga y que los levanten de esa cama donde están acostrados que hay que pedir a Dios que eres el que nos dé la oportunidad de seguir adelante con nuestras familias con nuestros hijos con nuestros nietos bendiciones para todos nos estaremos mirando pronto bueno pues yo también me voy a despedir gracias por acompañarnos mientras disfrutamos de los alimentos y nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver